¿Qué es el Instituto de Extensión de la Facultad de Ingeniería? Y lo que hicimos es una actividad en la localidad de Ramírez, en Entre Ríos, en la cual trabajamos con clubes de ciencia, básicamente, e integramos algunas escuelas, dos escuelas de la localidad, más una escuela de una localidad cercana de llamar Angúrem, y junto a otras instituciones como la Municipalidad de Ramírez y una cooperativa agrícola, la ganadera, también de esa localidad. La idea de este proyecto era trabajar precisamente con los miembros de estos clubes de ciencia, estos chicos que son de las escuelas secundarias. Uno de los primeros objetivos era trabajar un poco el tema de los agroquímicos desde el punto de vista químico, digamos, que es un poco lo que hacemos en parte nosotros, el tratamiento de los efluentes, trabajar un poco eso que era una inquietud preliminar de los chicos, y por otro lado, trabajar un poco el concepto de desarrollo sustentable, digamos. Estas actividades las hicimos a través de determinadas acciones, digamos, que fueron talleres, fueron charlas que fuimos dando, y también luego hicimos trabajos de laboratorio y trabajo de campo, donde todos los contenidos teóricos que manejamos en los talleres los pudimos ir haciendo experiencias en el campo. Los temas que tratamos, por ejemplo, en la parte de tratamientos de efluentes, fueron tratamientos físico-químicos que nosotros hacemos con lo que se llaman tecnologías avanzadas de oxidación. Por otro lado, trabajamos en otra técnica que se llaman biolechos, y por el otro lado, hicimos muestreo de lombrices que se utilizan como indicadores de toxicidad, digamos, en el medio. Se utilizan mucho para evaluar cuán contaminado puede estar un terreno luego de que ha sido fumigado, y bueno, también evaluar la efectividad de los distintos tratamientos que hacemos nosotros. Entonces, bueno, en todas estas actividades los chicos participaron, hemos construido dispositivos, digamos, para el tratamiento de efluentes, hemos salido a hacer trabajos de campo buscando las lombrices, precisamente, empezando a reconocer un poco las características que hacen, digamos, que sea un buen indicador. Construimos también en el campo un biolecho, digamos, junto a la cooperativa que nos ha facilitado distintas herramientas y lugares físicos para hacerlo. Y bueno, en cuanto al segundo objetivo, lo que hicimos fueron trabajar estos conceptos de desarrollo sustentable junto a los chicos, digamos. La experiencia es altamente positiva, ya que en primer lugar hemos logrado un contacto, digamos, educativo, digamos, con los integrantes de estos clubes de ciencia y con los docentes. Hemos, de alguna forma, interactuado con ellos y aprendido, digamos, acerca de cuáles son sus inquietudes y motivaciones. Y bueno, lo bueno es, ya que estos clubes de ciencia son actividades voluntarias por parte de los chicos, no son obligatorias, es interesante colaborar con ellos porque es una introducción a las vocaciones científicas, digamos, y son espacios donde los chicos pueden desarrollar sus inquietudes libremente, sin condicionantes, sin que estén atados a una exigencia, solamente el hecho de desarrollar sus inquietudes, digamos. Los que somos extensionistas y nos interesan estas actividades aprendemos, aprendemos de todo, aprendemos de nuestras experiencias y aprendemos también de las experiencias colectivas. Y también sincerarnos en cuanto, por ahí uno habla mucho de las positivas, pero también los desafíos que uno encuentra, digamos, muchas veces estas actividades también nos traen, se nos presentan inconvenientes que uno tiene que salir a, digamos, a solucionarlos en el momento, pero esta aparición también de los inconvenientes que uno puede compartir acá son nuevas experiencias para los desafíos en los próximos proyectos.